El embajador de México en el Reino Unido, Diego Gómez Piquering, quien entregó sus cartas credenciales a la reina Isabel II, habló en exclusiva con Otimex sobre el encuentro que sostuvo con la reina. El diplomático afirmó que durante la audiencia privada, la reina recordó con afecto las dos visitas que realizó a México. La última ya hace 31 años, en 1983, comentó que ha visto o ha seguido con interés todo lo que ha sucedido en el país en los últimos 15 meses y la agenda de reformas que ha sido impulsada por el gobierno del presidente Miquel Peña Nieto. El embajador Diego Gómez Piquering, quien asumió funciones en enero pasado, se convirtió oficialmente este martes en el embajador número 20 en Reino Unido. Con información de Marcela Gutiérrez Bobadilla, Notimex.